Hey amigo, ¿cómo estás? Ay, fíjate que hoy no estoy al 100, tengo un montón de trabajos, de proyectos y apenas vamos a mitad de semestre. Te entiendo completamente, estoy tan cansada y eso que ni siquiera son finales todavía. ¿Sabes? Me pregunto cómo estarán los estudiantes, habría que preguntarles, ¿no creas? Vamos a ver si ellos están al 100. ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! ¡Al 100! Chicos, del 1 al 10, ¿qué tan estresante es este semestre para ustedes? Yo pienso que un sólido 6. Un sólido 6. Un 8. Yo le voy al 8.5. Yo a el 8. Un 9. 8.74. ¿Tú te consideras una persona muy estudiosa? Lo era en un principio, pero pues ha sido un poco complicado con el paso del tiempo, con el trabajo, con otras actividades, pero echándole ganas. ¿Qué piensas hacer para mejorar en eso? Pues, tal vez dedicar más tiempo, más tiempo por las noches, un poquito más tarde de lo habitual para poder abarcar un poco más de temas. Y por último, a ti. Dame un personaje que hable de esto respecto al estrés. ¿Tú crees que hay alguien en específico? Sí. Yo creo que el personaje donde más puedo ver el estrés es el rey David en su juventud. ¿Por qué? Porque David, desde que entró a la cueva de Dulán, fue procesado por Dios de tal manera, porque si puedes ver en los salmos, los salmos son angustia. Y la angustia radica en el estrés máximo. O sea, a David querían matarlo y lo buscaban todas las naciones. O sea, era un estrés tremendo. Aguantar esa presión total. ¿Y tú crees que David superó todo eso? ¿Lo sobrellevó? Yo creo que Dios le ayudó a sobrellevar. ¿Te gustaría ser como David? ¿A quién no? Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Isis, del 0 al 10, ¿qué tan estresada estás hoy? Un 7, que ya rebasamos un poco más de la mitad. ¿Qué tantas actividades tienes que hacer como para que te estén estresada hoy? Tengo mañana un proyecto, el proyecto integrador, y pues estamos ahí avanzando. ¿Se puede? Sí, se puede. Excelente. ¿Y qué haces tú normalmente cuando estás en estos momentos de mucho estrés? ¿O qué vas a hacer ahora como para manejar tu nivel de estrés y que mañana puedas entregar tu proyecto muy bien? Pues ahorita vamos a reunirnos ahí con mi equipo, que somos los que vamos a trabajar en el proyecto integrador y vamos a avanzar. Y pues otra cosa que me ayuda mucho a mí en el estrés es que pues voy al techo y me pongo a ver el cielo y platico con Dios y ayuda bastante, la verdad. Porque te desahogas y sí, pues eso hago yo. Ok, qué bonito. Qué manera tan interesante. No lo había pensado porque es muy peligroso subirse, pero debería intentarlo. Oye, ¿algún versículo que te ayude a ti cuando estás en estos momentos de estrés? Pues el clásico que es Filipinos 6413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque pues Dios nos ayuda. Excelente. Bueno, muchas gracias. Oiga, profesor, ¿usted durante este semestre ha sufrido algún desgaste mental? Muchos de los alumnos llegan a pensar, es un profe, ¿qué más da? Solamente nos deja las tareas y listo. Los docentes, los profes, sufrimos también de estrés y también nos desgastamos mentalmente. Hay muchas cosas, además de las clases que hacemos los profes como investigación y eso sí, hay etapas específicas del semestre como las inscripciones, como medio semestre, como final del semestre, que son cuellos de botella que sí nos desgastan mucho mentalmente, la verdad. La técnica que a mí me ha funcionado mucho es salir a caminar en las mañanas. Yo me levanto a las 5 de la mañana a caminar. Respiro. Es muy bueno hacer ejercicios de respiración, pues diafragma cuadrada que se dice que respiras con la nariz y también exhales por la nariz. Esos son ejercicios muy buenos y también pues la meditación. ¿Usted conoce algún personaje de la Biblia que pasó por mucho estrés, que se abrumó? Sí, es la historia de Elías. Elías que tuvo síntomas depresivos y de ansiedad y mucho estrés y él encontró mucho consuelo en la palabra de Dios. Literalmente Jesús, Dios bajó y con un sílbido apacible lo ayudó a relajarse y a procesar mejor las emociones y le dio ayuda, le dio mucho apoyo para él llevar la carga que él sentía en ese momento. Este versículo lo adopté desde que yo soy adventista, por eso que les comparto Habacuc 3.17 que dice Me imagino que tú o varios de nosotros, no solamente yo, pensamos que ustedes no sufren nada relacionado a desgastes mentales. ¿Me equivoco? Un poco, sí. O mucho. Pues la verdad es que estudiamos psicología y eso nos da herramientas que podemos utilizar para nuestro beneficio, para como liberar ese estrés y demás, pero somos humanos y también nos estresamos, somos estudiantes como todos ustedes. ¿Del 1 al 10 qué tanto es el estrés que llevas? Un onceano. ¡Oh, wow! ¿Y tú como estudiante crees que los profesores pueden pasar por eso o solamente ellos dicen les voy a dejar las tareas y yo me alejo? ¿Qué piensas? No, pues yo creo que también se desgastan, tienen que revisar las tareas, tienen que, bueno, sí, tienen que revisarlas para que, pues, decirnos si sacamos un 10 o un 8 o un qué, entonces ellos también invierten de su tiempo para eso, así que, incluso fuera de clases porque es como las clases y aparte revisar lo que les voy a hacer. Ser responsable en nuestros estudios es clave, pero también lo es cuidar nuestra salud mental. Es por eso que es importante que como maestros y nosotros alumnos podamos poner de nuestra parte para crear un ambiente tranquilo, de paz, cero estrés y con mucha felicidad. Esto fue... ¡Al 100! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!